Lo prometido es deuda, habíamos dicho que en el día de hoy vamos a tener un gran invitado, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de su vida personal, vamos a hablar de todo un poco y lo presentamos de esta manera. En Farmacia Sánchez Antonioli estamos siempre. 19 sucursales y horario extendido. Atendemos obras sociales y ART. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 3513-284848 y lo preparamos dentro de las 24 horas. Seguinos por Facebook e Instagram como Farmacia Sánchez Antonioli. Estamos siempre. En Lugones Salud te brindamos una cobertura médica personalizada y de excelencia en las clínicas más importantes de Córdoba. Seguinos en nuestras redes. En Facebook como Lugones Salud y en Insta como arroba lugones salud oc-bajo. Cuidamos el bien más preciado, tu salud y la de tu familia. ¿Cómo llegas vos acá a la gloria? ¿Cómo es que se da tu llegada? Por el maestro que pasó recién Santo Tursa. Estaba viendo un partido de aquel lado de la Tapia y bueno, me vio ahí en Unión Florida y me dijo que me cruzara unos días a entrenar. Después me crucé y vine y bueno, tuve la suerte de que era rápido y empezar a jugar para el Instituto. Tu vitrola, bueno, no sé si vitrola o quien manda vitrola, te dice, Javier, tenés que venir a entrenar en primero, me imagino, no dormiste esa noche. No, una emoción, una emoción. Saltábamos con mi vieja, llorábamos todo ahí en mi casa porque era el sueño de todo pibe, jugar en primera y ya que yo lo llame a entrenar, era un todo logro con 15 años para cumplir 16. Así que, que nada, era un lujo. Y bueno, cuando me citó no podía creer. Había jugado el fin de semana anterior acá en la cancha esta con AFA y había ganado 2 a 1 San Lorenzo. Y bueno, me citó y yo no entendía nada, no sabía qué tenía que llevar, qué no tenía que llevar, una concentración, no entendía nada. Lo llamaba al negro guancho para que me diga lo que tenía que llevar. Este elemento. El negro me dijo cualquier cosa, lo que no tenía que llevar me lo dijo. Cosa de juvenil, de principiante me lo dijo. Y nada, después cuando me tocó entrar a la cancha libre, una satisfacción única. Cosa de juvenil, de principiante me lo dijo. Cosa de juvenil, de principiante me lo dijo. Cosa de juvenil, de principiante me lo dijo. Y nos vamos. ¡Vamos! 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 ¿Quién más lindo, escuchar a la barra o ver tus goles? Nada, escuchar la música, nada.